El Hospital Provincial de Castellón ha reunido este fin de semana a unas 3.000 personas para asistir a la séptima edición de la Jornada de Puertas Abiertas, en la que han participado decenas de asociaciones sociales, las unidades médicas del propio centro sanitario y, entre otras instituciones, el Colegio Oficial de Enfermería de Castellón. El COEX ha mostrado al público asistente el trabajo diario de esta organización profesional y su escaparate ante los ciudadanos. El boletín digital hoy comentamos. En el Colegio de Enfermería, siempre que nos llaman desde el Hospital Provincial, venimos porque nos parece que es una gran oportunidad de, sobre todo, dar a conocer la profesión enfermera y que la gente conozca lo que hacemos en el Colegio de Enfermería, que conozca la profesión enfermera y que no les parezca raro el trabajo que hacen diariamente los enfermeros. Entonces, para ello, hemos programado un concurso de dibujo en el que los niños tienen que dibujar una enfermera o un enfermero trabajando y pensamos que de esta manera acercamos también el gran trabajo que hace la enfermería a los más pequeños. Además, también hemos traído nuestro periódico digital, hoy comentamos. El año pasado también lo trajimos por primera vez y ya llevamos un año y la verdad es que es un periódico que se está consolidando. Me ha gustado mucho hacer este dibujo de una enfermera y lo he hecho porque es para mi tía. Bajo el lema Visítanos, tanto niños como adultos han tenido la oportunidad de participar en actividades de promoción de la salud y lúdicas, pues el objetivo de la iniciativa es que ese día los ciudadanos no acudan al hospital porque están enfermos, sino que en un ambiente distendido visiten las instalaciones, conozcan a sus profesionales y puedan trasladarles sus inquietudes. En este momento se ha parado. ¿Estará inconsciente? ¿Estará inconsciente? ¿El boca a boca? ¿Qué hacemos? No sé, porque está bien. A ver si respira, no respira. Le da un infarto, no respira. No, no le cuya, no le cuya. Pues, ¿cómo harías el mensaje? ¿Así no? ¿Las dos, así, entrelazadas las manos? Muy bien. ¿Los brazos rectos sobre su pecho? Sí. ¿Dependiculares, así, perpendiculares? Y déjate caer el peso sobre él. Uno, más rápido. Dos, tres, más rápido. Cuatro, más rápido, más rápido. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Esa es la frecuencia. Trece, catorce, muy bien, hasta treinta. El nuestro objetivo es favorir la prevención, donar a conocer el hospital, para que todo el mundo conega lo que estamos haciendo, convocar a todas las asociaciones de ciudadanos y de malalts de cualquier tipo que tengan vinculación con nosotros y hacer un día de convivencia entre la Sociedad Civil de Castelló, el nuestro hospital y, sobre todo, pues, ayudar a que la gente se conciencia a formar la malaltía y la prevención, que es lo más importante. El personal del hospital y las asociaciones sanitarias han impartido talleres de todo tipo. Prevención del cáncer de colon, del melanoma o clases prácticas de primeros auxilios forman parte del programa de estas jornadas. Uno de los dermatólogos con más experiencia de nuestra provincia nos ha dado algunos consejos prácticos sobre qué hay que observar a la hora de saber si corremos riesgo en la exposición al sol. Manchas hay muchas en la piel, de muchas formas. Pecas es una cosa. Las pecas nunca malignizan, se llaman técnicamente efélides. Y luego, los que sí que pueden malignizar y evolucionan hacia el melanoma son los nebus, que la gente llama lunares. Vamos a llamarles lunares, pero se llaman nebus. Esos hay que revisar y con más intención incluso quitar aquellos que cumplen una regla mnemotécnica, muy sencilla, fácil de recordar, porque son las primeras letras del alfabeto. A, B, C y D. ¿Qué quiere decir lo que cumplan la norma de A, B, C y D? Pues A quiere decir que sean asimétricos, es decir, que doblados por sus mitades no coinciden. B, B quiere decir bordes geográficos o con cabos, golfos, etc. C quiere decir color irregular, C color irregular, como si fueran asalpicones, sobre todo. Hay unos que se llaman nebus en huevo frito, que es que en el centro son muy pigmentados y un poquito más claros por la periferia. Y de qué decir que sea de diámetro superior a 6 milímetros. Con Toto, hace unos años decíamos un centímetro. Y ahora parece ser que en vez de 6 milímetros serán 5 milímetros. O sea que el diámetro cada vez lo vamos dándole más importancia en cuanto a que sea más pequeño. Incluso podría malignizar. Los numerosos asistentes han podido revisarse la vista para conocer los valores de tensión ocular y prevenir el glaucoma. Y han sido asesorados por el personal sanitario sobre la diabetes y la prevención de esta enfermedad. Pues mira, están haciendo las glucemias, que toman tensiones, se talla y se pesa para el índice de masa corporal. Y después están los médicos haciendo las recomendaciones médicas, un poquito de educación para la salud, pues para pacientes diabéticos, hipertensos, con factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Y de eso se basa un poquito. Porque la diabetes tipo 1, como vosotros sabéis, no puede pasar desapercibida. Pero la diabetes tipo 2, que me ha dicho una señora, ¡ay, me ha salido azúcar! Y yo no noto nada, no me duele nada, ¿no? Entonces ese es el problema, que la diabetes no duele, pero está ahí. Entonces sí que es bueno que sepamos una vez al año hacernos una analítica para ver cómo va. Porque la mayoría de la gente tipo 2 no sabe nunca cuándo ha empezado la diabetes. Casi todas las unidades del Hospital Provincial han participado en esta jornada, mostrando su trabajo diario e informando a los vecinos sobre todo aquello que pudiera interesarles. Un ejemplo, la unidad de oncopsicología, que da un apoyo imprescindible a los pacientes que han de someterse a un tratamiento contra el cáncer. La psico-oncología es psicología aplicada a la oncología. Y es la gente que tiene un diagnóstico de cáncer. Ya desde el principio hay una serie de emociones que aparecen, tristeza, ansiedad, rabia a veces. Que, bueno, si esto dura bastante tiempo, no solo en el diagnóstico, tiene una reacción que no es adaptativa a la situación. Nuestra función es un poco amortiguar estas emociones, intentar poner a la persona en su sitio, en el sentido de prepararla para los tratamientos. Sabéis que los tratamientos suelen ser difíciles. Primero una cirugía, suele ser quimioterapia, radioterapia. Preparar a la persona psicológicamente para que pueda hacer frente a estos tratamientos. Y lo que hacemos es trabajar en grupo con oncólogos, con radioterapia, con todos los profesionales que están aquí y se dedican al cuidado de las personas que tienen un diagnóstico de cáncer. Otros protagonistas de esta jornada han sido las asociaciones civiles que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por diferentes enfermedades o discapacidades. A la situación de la asociación es como todas sufriendo. Estamos en verdad en este momento a nivel público no se nos debe nada, lo tenemos todo pagado. Lo único que pasa es que las convocatorias para este año sí que ha salido ya la resolución de bienestar social y no han quitado un poco de dinero, pero bueno, vamos aguantando. No ha salido en la publicación de sanidad del ayuntamiento, solo una y de la otra no. Diputación no ha resuelto y las cajas, pues la mayoría ya sabéis que no han convocado las cajas locales. Así que estamos un poco preocupados para poder funcionar porque para poder subsistir tienen que pagar servicios los afectados, los afectados son mucha gente que vive de pensiones y no pueden llegar, entonces no sabemos dónde llegaremos e intentaremos estirar todo lo que podamos, pero con dificultad. Pues nosotros en la asociación de personas sordas, como sabéis, lo que realizamos es mayoritariamente adaptación a lengua de signos, adaptar la comunicación a la lengua de signos. Y hemos venido aquí al hospital varias veces y pues hoy para concienciar un poco a los médicos, a los usuarios, a los usuarios sordos, para que sepan cómo comunicarse y cómo utilizar la lengua de signos. Y así pues en un futuro a nivel privado o que sepan qué es la figura de la intérprete. Pues actualmente en una precariedad total como el resto de la sociedad, así que estamos nosotros valientes resistiendo para pelear por esta asociación. La dependencia, efectivamente, la ley de dependencia bien cumplida sería extraordinaria de cara a este colectivo, porque como enfermedad crónica, mental, grave además, es de por vida, uno lo que mejor puede hacer hoy por hoy es manejarla, es normalizarla, entre comillas, a través de tratamientos que afortunadamente los hay, bastante buenos, pero la situación en sí misma pues es de bastante precariedad como el resto de la situación. Eso por otra parte también nos obliga a espabilarnos más, a gestionarnos mejor, etcétera, etcétera. O sea que tiene su parte positiva y la cruda también, las dos. La asociación Fundación, pues una asociación de personas con daño cerebral adquirido, son personas que tenían una vida normalizada y luego debido a un ictus, a un tumor o a un traumatismo clanoencefálico, pues les cambió de forma drástica a la vida y son personas que debido a eso tienen una serie de limitaciones, como puede ser que su movilidad esté reducida o bien también tienen problemas en su comunicación. ¿Qué es lo que intentamos hacer desde Ateneo? Pues desde Ateneo lo que intentamos hacer es mejorar su calidad de vida. ¿Cómo? Pues intentando que tengan una vida lo más normalizada posible, que sean pues ciudadanos pues normales. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues lo hacemos a través de un equipo intradisciplinar, formado por una logopeda, un neuropsicólogo, una trabajadora social, fisio, monitores, profesionales, auxiliares e intentando pues que tenemos un modelo centrado en la persona, en sus expectativas y en sus deseos, intentamos volver que tengan un proyecto de vida, como cualquier persona tiene un proyecto de vida, basándose en sus necesidades y sus deseos. Bueno, Patim es una asociación dirigida a tratar el ámbito de las adicciones, tanto tóxicas como no tóxicas, ludopatías y demás y bueno, nos encargamos en lograr que tengan la deshabituación de los usuarios y también una reinserción. Desde el, bueno, tenemos varios recursos, está el centro de día, la comunidad terapéutica y el piso de reinserción sociolaboral. Pues llegar a Patim fue, en mi caso, venir a Patim fue en busca de trabajo, estoy en un piso titulado y empezar a buscar trabajo. Gracias a Patim estoy en llegar a Castellón, empezar a insertar para la ayuda de trabajo y en eso esto consiste. La situación es muy importante porque veo que la gente se conciencia. Yo soy una persona que también ha padecido esta terrible enfermedad y lo que hago siempre es hacer mucha propaganda para la investigación, que es lo que a la gente nos interesa, porque yo digo siempre que si vamos a un hospital y presentamos una enfermedad cualquiera, en este caso esta, y no saben, que saben lo que tenemos, pero que no están los medios, entonces poco se puede hacer. Por eso la investigación a nosotros nos cuesta mucho, nos trata mucho dolor el pensar cuando nos dicen que los hospitales, o mejor en los de investigación, tienen que despedir a los investigadores por no haber medios, esto nos produce mucha inquietud y mucho dolor. Por eso animo a todas las personas, a toda la gente, que por favor se conciencien y ayuden, porque pienso que pocas familias habrán en que no tengan hijos o padres o parientes o vecinos que hayan sufrido esta enfermedad que produce mucho dolor en las familias, pero si todo el mundo colabora y nos unimos todos contra esta terrible enfermedad que ahora ya no es sinónimo de muerte, ahora ya no es sinónimo de muerte, es como una enfermedad cualquiera, pero que desgraciadamente conocemos mucha gente de muy pocos días, yo conozco de muy pocos días, y todos, todos, amigos míos y familiares y todos, quedan muertos todos del cáncer, aún sin ser ya sinónimo de muerte. Asimismo, el Servicio de Medicina Interna ha realizado revisiones vasculares y el personal de cardiología ha informado del programa de rehabilitación cardiovascular. De igual manera, se han ofrecido detalles sobre deshabituación tabáquica y se han expuesto los trabajos manuales que realizan los pacientes del área de salud mental.